¡Gracias por ver el video! En el 89, por un tema tecnológico, en el 89, y Bebo lo recordará bien, íbamos a enterarnos de la noticia el otro día a los diarios que la publicaban en una pizarra, no sé si se acordás en la calle Florida, no había esta información, hoy el que no vio un gráfico del Elix es porque no quiso verlo, todo el mundo sabe la información, todo el mundo sabemos, y a mí me parece una falta de respeto muy grande, porque es como que si yo fuera tu médico de cabecera y no te dijera vos la enfermedad que tenés porque le estoy pasando el paciente al Bebo. Lo que vos decís es que los que dijeron los economistas de Juntos por el Cambio es la verdad y que no quisieron provocar ninguna corrida, sino que están advirtiendo sobre algo que puede suceder. Pero no solo es la verdad, es el tema a discutir. El 75% de la emisión monetaria que hoy estamos teniendo, lo estamos teniendo por las Elix, el 25% por el déficit fiscal. ¿Cómo no vamos a estudiar una deuda que se duplica cada año? Es el tema en discusión, me parece muy loco que la Argentina no discuta esto. Y uno podrá decir que la salida es un bono, otro podrá decir que la salida es una gran hiperinflación, otro vamos a decir que la salida es que vamos a darle a esos titulares de esos bonos todas las acciones de las empresas públicas remanentes que quedan en la Argentina. ¿Tenés tres o cuatro opciones? ¿Qué es lo que tenés que discutir? No, tenemos 300 opciones. El problema es que los políticos lo que realmente quieren, que me pone mal y me ofende, ellos quieren que la alfombra sea interminable. Entonces ahí metes basura, metes basura, metes basura, la gente tan estúpida que nunca se va a dar cuenta. No, ¿sabes qué? La alfombra es finita. Ahora, por ejemplo, en el medio de esta discusión, el dólar subió 4 pesos. Está 3.81, batió un récord. Y los bonos argentinos volvieron a caer. ¿Es precisamente por esta discusión? Mirá, te soy honesto, no lo sé. A mí no me gusta mucho atribuir subas y bajas de dólar y subas y bajas de bonos a una noticia. Claro. Porque primero, a mí me parece que la subas y bajas es porque la demanda va a ser que la oferta y la oferta va a ser que la demanda. Ahora, cuando baja, ¿qué pasó con esos operantes y qué pasó con esos demandantes? Entonces, ahora, si el gobierno sigue metiendo susto, a mí el gobierno me causa mucha gracia. Es como el tipo que pone una olla, le pone agua, pone el fuego con todo lo que da, mete el termómetro y se enoja con el termómetro. Y no, campeón, es todo para que el termómetro lo dé mucho. Claro, claro. Va a hervir el agua. Si vos le pones tarde o temprano, el agua va a hervir, ¿no? Si querés, tirá el termómetro, enojate, pero el calor va a estar. Hoy, el gobierno está haciendo barbaridades tales que para mí el dólar 3.80 es barato. Para mí el dólar, el susto es mayor que 3.80. Y te digo por qué. Porque tenés un presidente que te dice que la inflación pasando de 0 a 10 es más grave que pasando de 50 a 100. Entonces, el tipo, no tenemos diagnóstico. Y vos que sos futbolero, Luis Bebon también, es como que un jugador de fútbol le diga al técnico, la lógica matemática del presidente, es como que el jugador de fútbol le diga al técnico, mira, yo me hice goles el año pasado, y te año hice 10, así que me tenés que pagar más que meses, que hizo 50 y ahora hace 100. O sea, no es mejor pasar de 50 a 100 que de 0,50. ¿Me explico? ¿Vos sabés que acaba de salir un dato, muy reciente, sobre la construcción en diciembre? Cayó 10,6. Es el dato oficial. Yo creo que es un dato muy complicado. ¿Pero intermensual, qué es? ¿De un mes a otro? ¿O anual, el 10? No, 10,6, un mes a otro. ¿De un mes a otro? Es el número que hay que ver. El anual es tergiversa. Cuando vos tenés la economía muy volátil, vos tenés que ver el mes a mes. Claro. Porque tenés 6% de inflación. Y es razonable porque si nos acercamos a las elecciones, y yo creo que nos queda una ventana de 8, 10 semanas de seriedad, de poder tocar temas. Por eso a mí me parece saludable el debate este entre Rubi y la oposición. Porque están tocando temas. El último dará un punto de vista distinto. Porque después empiezan las elecciones. Y con las elecciones todos se ponen en el modo pavote. Ya hemos visto en el verano algunas cosas. Y empiezan las rechillas, viste, de personas que... Es como que en un quirófano estén 5 médicos y en lugar de hablar de cómo arreglar al paciente, empiezan a pelear de quién se pintó las uñas, quién no. Te dan ganas de enchufarte. Yo soy paciente y me empiezas a enchufar solo. Porque te aterra. Y en las elecciones, lamentablemente, hay mucho de eso. Entonces, aquel me dijo tal cosa, yo con aquel no voy porque es comunista, el otro porque es fascista. No, capo. Me vuelvo loco porque... A ver, yo soy un tipo de fábrica. A mí si se me rompe una máquina, yo no me peleo con el mecánico. Tengo que arreglar la máquina, capo. Claro. Escúchame. Te quería preguntar. Precios justos, dice. La lista completa de productos... Quiero ser preciso en el número porque es una enormidad todo, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Se oficializaron casi... 2.000 artículos, dale, Bebo. 2.000 artículos congelados hasta junio. Y un aumento del 3,2% a 49.832 artículos. Precios generalmente de primeras marcas. Además, le piden informes a las empresas sobre el stock, los costos, los precios... Ah, no, los precios y además las ventas. Es una locura. Además, no lo tienen todo esto. Escuchá, Lecha, escuchá. 49.832 productos de 15 rubros. Se supone que están, no sé, justo, congelados, detenidos, chacinados, textiles, bicicletas, medicamentos. Pará, está la lista. Vos revisás en La Nación, yo estaba revisando. Miren, chicos, miren, producción. Está la lista, ¿no? Te muestro la lista. Precios incluidos en precios justos. Productos, y arrancan. Aceite de oliva, extravígelo, aceite de oliva. La lista tiene... Es una letra pequeñita y son 5.000 y pico de productos. ¿Quién miércoles va a controlar eso, Lecha? Mira, vamos por partes. Primero, el acuerdo de precios es 2.000 productos tienen el precio fijo y los otros 49.000 tienen una pauta de aumento del 3,2%. Yo pues lo conozco bien el tema. El gobierno comete un error, para ir, gravísimo, porque puede sugerir esto, pero ahora cuando se pone en modo soviético de pedir costos, margen de utilidad, de pedir stocks, se pone a buscar una información que es técnicamente imposible procesar. Ponele que la tuviera. Yo firmé, tuve que firmar. Ponele que eso se le mando todo y lo tiene. ¿Qué firmaste vos? ¿Qué firmaste, Lecha? Para que entienda la gente. Como presidente de la Cámara, tengo el compromiso de poner mi lista de precios a 3,2%. ¿No? Chacinado. No importa. Sí, sí, chacinado. Yo soy una pyme, no tiene mucha relevancia, pero déjame decirte esto. Yo le puedo dar la información, toda, la que quiera, lleno de datos. No hay inteligencia, no hay computadora, no inventemos esto, porque esto lo intentó la Unión Soviética y le falló madre. La Unión Soviética, el debate soviético y capitalismo, nosotros decimos, el mecanismo es un proceso de información espontánea, de mercado que cambia todos los días, que varía, y que nadie lo controla. Por eso Marx nos llamaba la anarquía de mercado, un nombre extraordinario, porque es realmente así. Y como nadie lo controla, se controla solo a través del proceso de oferta y demanda. Ellos dicen, los soviéticos, no, 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 esto lo hago yo. Tengo una junta planificadora central y le voy a decir a cada tipo lo que tiene que hacer. Bueno, ¿sabe cómo terminó? En los gulags soviéticos. Los gulags no eran cárceles, eran unidades de producción, que como nadie iba voluntariamente, porque no le pagaban nada, lo enchufaban de prepo y metían opositores judíos, nacionalistas, tipo armenio, lo que contraban, lo ponían, ¿ok? Pero son unidades de producción. Cada gulag tenía un objetivo de producción en kilos, en toneladas, en unidades, ¿ok? Y el plan Quinquenal trataba de controlar todo esto. Es más, se alejaron tanto del mercado, que los historiadores económicos dicen que tenían que ir a buscar precios de Occidente para ver qué era más barato y más caro. Pará, yo te cuento una anécdota. Y esto, perdóname, si no sabes y no tenés la información de mercado, perdóname, veo que te interrumpo, no podés tomar decisiones económicas. Por eso, estos juegos que hacen están condenados al fracaso. Realmente es una... A mí me dio pena, obvio, ese titular. Te cuento una anécdota muy cortita, porque si no me matan. Resulta que vamos a Hungría, ¿no? En 1974, Charte de Gelbar. Estamos hablando con empresarios húngaros. Entonces, más empresarios, burócratas. Y nos dicen, no, teníamos acá mil hectáreas y logramos aumentar la producción. Por fin, casi la duplicamos. Y digo, ¿cómo hicieron? Y no, años es igual, la producción igual, igual. Entonces, dijeron, miren, de las mil hectáreas, 200 son para ustedes. Hagan lo que quieran esas 200 hectáreas. Y lo venden en el mercado negro. Pero en las 800 que le dejamos nosotros, ahí me tienen que duplicar la producción. La triplicaron. Pero eso sí, en las 100 hectáreas hicieron de todo y lo vendían en el mercado negro. Porque le teníamos que dar un incentivo para que laburaran. ¿Te das cuenta que es más fácil? Ahora, tengo que ser intelectualmente honesto. El intento de Tombolini no es hacer la producción, sino tener la información. La puede tener, pero no le puede servir. Tenemos que creer un poco más en el mercado y entender que la inflación es un fenómeno monetario. No es lo que dice Alberto de Inflación Autoconstruida. Ese concepto está mal, mete confusión. Es como el médico que te está operando y te dice, vos, lo que te pasó es que no salió tu número de lotería. No, capo, debo tener alguna piedra en la recícula. Fíjate bien, porque está con otro diagnóstico el presidente. Que eso es lo que a mí me mete miedo. Porque yo tengo que el dólar es barato. Porque el tipo que tiene que controlar la inflación dice que la inflación la hace la gente pensando que suben los precios. Entonces tengo que pensar que si todos pensáramos que bajan, los precios bajan. Es un delirio todo. Claro que sí. Es insostenible. Gustavo Lázari, economista, muchísimas gracias por compartir con nosotros como siempre y por ayudarnos a entender. Les mando un abrazo, muchachos. Gracias por llamar.